Muy bien, he contado segundos ya. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio que hemos planeado y que hemos preparado con especial cariño para todos nuestros colaboradores de Corona. Vamos a contar durante este espacio con la conexión de nuestros colaboradores de las diferentes regiones donde nos encontramos en Corona. Así que un saludo especial para todos. Entonces, la plataforma en la que estamos, la manera en que vamos a interactuar va a ser el chat donde van a poder expresarnos sus saludos, las preguntas que vayan a tener. En este espacio que está muy dirigido a que podamos hablar sobre salud, salud integral, salud mental, el cuidado y fortalecimiento de nuestra mente y cuerpo en momentos que desafían a repensarnos y a cuidarnos y atender aspectos que son más importantes que nunca. Vamos a contar con un invitado muy especial. Ahora se los vamos a presentar y por ahora voy a darle la palabra a Carlos Espinal, nuestro vicepresidente de gestión humana. Gracias. Bueno, creemos que Carlos está reconectando. Entonces, vamos a ir dándoles algunos tips para que podamos aprovechar muchísimo este espacio. Recuerden, importante poder estar cerca al router, a su conexión de Internet. Pueden conectarse desde sus celulares, desde sus computadores, de repente, si les están preguntando a otras personas que quieran ingresar, recuerden que el PDF que compartimos y que también debió haber llegado a cada uno de nosotros por mensaje de texto en el transcurso de la mañana o los que nos han venido compartiendo, simplemente es abrir el PDF y van a encontrar una parte que dice ingresar aquí. Allí pueden todos darle clic. Este es un espacio abierto para todos, para nuestros colaboradores, para nuestras familias. Entonces, que podamos replicar y que podamos facilitar que todos podamos unirnos. También vamos a grabar este espacio para los colaboradores que no alcancen a participar, que no se puedan conectar en el espacio para que lo puedan aprovechar luego en otro momento. Muy bien, entonces, mientras se conecta Carlos, pues voy a irles presentando a Santiago, a Santiago Duque. Allí ustedes van a leer Santiago Espinal. Este es un usuario genérico del sistema para que nuestros invitados puedan ingresar y participar. Pero Santiago es un médico psiquiatra que nos acompaña el día de hoy desde el equipo Tesura y que, pues, nos va a brindar distintos contenidos y elementos que van a ser útiles para todos en nuestro cuidado, en nuestra salud integral. Santiago, muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos tu experiencia en cada uno de estos campos y queremos invitarlos también a que durante este espacio se sientan plenamente confiados en preguntar y aprovechar. Es como la desperticia del profesional con el que nos encontramos para consultar a Santiago en los diferentes temas sobre los que vamos a estar conversando el día de hoy. Si en algún caso la pregunta que quieren hacer es confidencial, lo escriben en el chat. Nosotros recibimos inicialmente la pregunta y cuidamos la confidencialidad. También para plantearlo como una pregunta genérica y que esté al servicio de todos. Santiago, bienvenido. Julián, mil gracias. No, yo feliz de estar con ustedes, con Corona, una empresa que admiro, que ha estado con nosotros los antioqueños desde hace mucho tiempo, con los colombianos en general, porque es una empresa que supera fronteras y que es ahora una multinacional enorme. En la medida en que uno va estudiando y va viendo su historia, ve cómo va creciendo. Y bienvenidos a mi casa. Esta es mi casa. Me he estado cuidando. Espero que ustedes también se estén cuidando. Es parte de este aprendizaje de todos. Es un reto impresionante. Y es un reto no solo para uno como ser humano, sino para ustedes como empresa o para todos nosotros como familia. O sea, cada uno tiene su núcleo familiar, sus hijos, no sé, sus nietos. Entonces, este reto lo vamos a construir todos. Vamos a ver cómo lo vamos a superar. Pero hay una certeza. Esto se va a superar. Si bien por la medicina es también un ejercicio de muchos retos, también desde lo económico, también desde lo laboral, también desde lo familiar. Es que nos ha tocado asumir este cambio de vida y qué tenemos nosotros que hacer para enfrentarlo. Entonces, es un aprendizaje que sería rico que la gente nos empiece a compartir y que nos hagan preguntas. Sería muy interesante. Así es, Santiago. Y como te contábamos, pues estamos aquí en línea colaboradores de Corona de diferentes regiones, de diferentes países, personas de México, de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, de Colombia, y Colombia también de distintas ciudades. Y algo muy especial de lo que estamos viendo en este momento es que tal vez por primera vez para algunas de las generaciones es un momento en el que vemos una situación colectiva a nivel mundial, en el que nos conecta un mismo propósito, una misma situación y que la que estamos experimentando emociones y pensamientos y comportamientos y situaciones similares. En tu caso, Santiago, como médico, psiquiatra, ¿cómo has vivido el COVID? ¿Cómo ha sido tu experiencia frente a esta situación? En general, yo creo que todos vamos dándonos cuenta que esta realidad de repente nos cambió la vida. Un día se venían oyendo rumores en China. Yo dije, no, honestamente te lo voy a decir. Al principio yo dije, no, eso es una gripa como la influenza que hubo hace años o la gripa aviar de hace años. Pero esta nos ofreció un reto mucho mayor. Entonces, toda esta capacidad de transmitirse, todas las enfermedades y los decesos relacionados a esto, nos aumentó una sensación de miedo. Pero a mí me parece siempre muy importante saber si ese miedo nos ha acompañado durante toda la vida o no. Uno, a través de la vida, se va dando cuenta que el miedo es una herramienta que protege. De hecho, estar hoy por hoy en cuarentena nos protege. Pero el miedo también a veces puede ser una herramienta que no es muy saludable. Hay que darla en su adecuada medida. Yo la comparo mucho con el azúcar porque a veces el azúcar se nos eleva demasiado y nos volvemos diabéticos. O el azúcar se nos baja demasiado y nos volvemos hipoglicémicos. La idea es que el miedo nos sirva para protegernos, pero que no nos inunde. Cuando vamos, por ejemplo, en mi familia, el miedo existe. Es una realidad. Nosotros lo llevamos casi que genéticamente. Nosotros desde chiquitos tenemos miedo a un ruido. Pero hay personas que tienen dificultad para manejar el miedo. Yo pienso que es importante hacer una reflexión desde uno y conocer la emoción. Darse la oportunidad de disfrutarla. Pocas veces tenemos tanto tiempo para evaluar las emociones. Estando en casa y decir, bueno, ¿a mí de dónde me parten mis miedos? ¿Por qué me puedo sentir más o menos vulnerable? Puede ser por la formación familiar. Puede ser por la forma que me educaron mis papás. Puede ser por mi rol en la casa. Yo era el que estaba más atento de cualquier peligro. Yo era el que suministraba el dinero ante cualquier dificultad. Entonces, el proceso de formación, ¿cómo lo enfrenté? Es que no es el primer reto que enfrentamos nosotros en la vida. Nosotros enfrentamos retos cuando pasamos del kinder a primaria y de primaria a bachillerato. Entonces, la invitación ahí es evaluar muy bien esa emoción y saber con qué herramientas vamos contando. Ese miedo nos ha hecho tomar una posición entonces en estas diferentes etapas cuando nos vamos a casar ni hablar del miedo. El miedo es entonces y mirar ese proceso de formación. Pero ahorita mencionabas una cosa que me llamaba mucho la atención. Ustedes como empresa tienen muchas culturas relacionadas. Una cosa es hablar del miedo en China. Otra cosa es hablar del miedo en Sudamérica, en México, en Colombia, en Argentina. Entonces, y también esa cultura nos da o nos quita herramientas. Entonces, la invitación es, por ejemplo, en los latinos, muchas veces somos muy machistas y nos da dificultad reconocer la emoción. Darse la oportunidad, por ejemplo, de llorar o de sentirse triste. O decirle a algún compañero o al esposo o a la esposa, venga, es que yo necesito ayuda. Yo tengo temor. Entonces, en mi práctica profesional, ahora sí entrando a tu pregunta, en mi práctica profesional, yo he visto en esta temporada muchas manifestaciones de miedo, muchísimas. La ansiedad relacionada al aumento de la ingesta en la casa, la ansiedad relacionada al consumo de cigarrillo. O sea, a veces empiezan a comer y a mí me da mucha risa porque aparecen una cantidad de memes que dicen, no, yo de esta cuarentena voy a salir enorme. Me están engordando para diciembre y eso es parte de la ansiedad. Pero lo importante frente a esos memes, por ejemplo, es darnos cuenta que, por ejemplo, comer en exceso no es un buen manejo de la ansiedad. No es un buen manejo del miedo. No es un buen manejo de la preocupación. Entonces, y nos ofrecen mucho más retos cuando el entorno que dominábamos, que era la casa, la casa, nosotros nos íbamos a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde y de repente estamos con todos nuestros hijos en casa. Entonces, ya tenemos que, además de ser padres, al mismo tiempo tenemos que ser trabajadores, al mismo tiempo tenemos que dar instrucciones y mantener unos límites claros a la hora de educar y a la hora de enfrentar, pues, todas las situaciones que nos ofrece laboralmente. Santiago, y nos preguntan, ¿es miedo o es temor? Lo que pasa es que es un aspecto más del lenguaje como tal. O sea, si vamos a hablar desde la psiquiatría, que es mi área, siempre se hablará de trastornos de ansiedad. Pero yo, para ser muy resumido, te diría, la ansiedad como tal se divide en dos grandes ramas. Es el miedo o la preocupación. El temor obedece más al miedo como tal. Pero la preocupación muchas veces, la ansiedad es, ¿qué va a pasar conmigo mañana? ¿Qué va a pasar con mi empleo en un mes? ¿Qué voy a hacer cuando tenga que ingresar el lunes, martes o miércoles otra vez a mi empresa? Estoy en capacidad de enfrentar eso. ¿Puedo yo ser quien enferme a mi familia si vengo de regreso? ¿Y cómo enfrentar ese miedo? Es que yo pienso que es algo más semántico, por así decirlo. Entonces, la idea es, cualquiera que sea la definición, sea una fobia. Porque a veces la persona que antes tenía esa tendencia obsesivo-compulsiva de lavarse las manos, está ahorita cumpliendo con todas las normas de aserquia. Pero antes que se lavaba mucho las manos, era parte de una enfermedad. Y a veces ese miedo lo que hace es aumentar todavía más esa compulsión de lavarse las manos. Entonces, hay que buscar el equilibrio, hay que buscar el momento de hacer las cosas conscientemente y mejorar nuestra sensación de seguridad. Nos preguntan, Santiago, ¿cómo gestionar las emociones como el miedo y la ansiedad en estos días de aislamiento e incertidumbre? ¿Qué ejercicios o hábitos recomienda que ayuden a nuestra amiga? Muy bien. Yo siempre les recomiendo, degusten, disfruten la emoción, deseen la oportunidad de conocerla. O sea, y pregúntense el por qué. ¿Por qué tengo miedo a este encierro? ¿Por qué tengo miedo a salir? ¿Qué es lo que me vulnera a mí? ¿De dónde parte ese miedo? Reflexionarlo. Hay ejercicios de respiración. Hay mindfulness. Hay cantidad de situaciones. Incluso la oración, si vos tenés una espiritualidad, también eso funciona para manejar el temor. Pero al punto, a mí lo que me parece interesante de toda esta pandemia es que, primero, nos está llevando a todos a una situación de igualdad, como lo decías vos, al mundo. Los países ricos decían tenemos todo para enfrentarlo y no. Y los países más limitados en recursos tomaron algunas medidas para evitar el daño. Pero eso nos hace sentir reales, nos hace sentir vulnerables. Y eso, si lo llevamos al espacio familiar, nos permite compartir, por ejemplo, con los hijos. Cuando uno se reconoce que tiene miedo, que está triste o que la está pasando aburrido, es una oportunidad para acercarse al otro y que el otro a su vez le comparta su emoción. A mí eso me parece fascinante. En nuestra cultura latina, muchas veces no nos damos la oportunidad de decir, hombre, pues a mí me da mucha risa. Incluso la pelota de letras es un stand-up comedy que muchas veces el papá no manifestaba la emoción. Hoy por hoy los papás tenemos la dicha de poder decirle a nuestros hijos, y esto puede quedar como experiencia en un futuro. Entonces, ahí podemos compartir ese miedo, hacernos más humanos, acercarnos a nuestra esposa, a nuestros hijos y hablarlo. Simplemente yo te diría, el ejercicio más valioso es hablarlo, no quedarse con esa emoción, porque aparecen varios tipos de reacción. Uno es, me congelo del miedo. Otro es, reacciono con irritabilidad al miedo. Y ninguna de las dos es del todo saludable. Entonces es buscar eso dentro de los ejercicios, y por psicología nos pueden acompañar y nos pueden dar muchas más técnicas también asociadas si tenemos la posibilidad de consultar, que esa es una invitación. También podemos explorar herramientas externas, no solo en el hogar. Nos escriben en el chat y nos están llegando varias preguntas y comentarios, y los animamos a que lo sigan haciendo. Para eso es este espacio. Probablemente no alcancemos a verlas todas. Voy a ir tratando como de condensar, integrar algunas, que pueden estar muy relacionadas con el mismo contenido. Pero muchas gracias a todos por la participación que estamos teniendo, y la idea es que podamos generar a través de todos sus comentarios, pues es la interacción que es el propósito de este espacio. Entonces nos comparten, Alex, una reflexión. He aprendido en este tiempo que una buena forma de enfocar la energía es concentrarme en lo que puedo hacer, lo que está en mi alcance, en lugar de ver tantas noticias sobre temas que no puedo cambiar. Y es que efectivamente podemos estar viéndonos saturados de muchas noticias, algunas que son falsas, otras reales, pero que cuando estamos conectados solamente con esta conversación de lo que está sucediendo, pues también qué sucede, Santiago, en ese caso con nosotros, con nuestro cerebro, con nuestra mente, y muy relacionado a varias preguntas que nos están haciendo alrededor de la ansiedad, de cómo crear hábitos para mitigar esa ansiedad, y también de cómo en algunos casos nos comparten que están teniendo una situación de insomnio, no están durmiendo bien, no estamos durmiendo bien, entonces aparecen varias reflexiones alrededor del tema. Entonces, es muy interesante. Lo que mencionaba la persona que nos escribe, que es muy valioso, es una de las técnicas que más funciona a la hora de manejar la ansiedad, inclusive la aplican dentro de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos, y es preocuparse solo por el hoy, porque si yo me pongo a preocuparme por el mañana, me distraigo de lo que está sucediendo hoy. Eso me parece supremamente saludable. Lo otro es evaluar qué fuentes de información realmente nos hacen crecer y cuáles alimentan solamente el miedo. Entonces, a partir de ahí, depuro la información y tomo la suficiente que necesito saber para manejar esos aspectos, y no darle cabida a una desinformación que lo que hace es aumentar el pánico y me limita mi capacidad de administrar la emoción. Pero con respecto al día a día, al principio yo lo veía en consulta, la gente pensó que esto era unas vacacioncitas. Entonces, llegaban y decían, no, yo me levanto tipo 9, me pongo a trabajar, vamos a cocinar tipo 12, una, y cocino, vuelvo y me conecto, trabajo hasta las 7, 8, me pongo a ver series, me duermo a la 1, 2, y me levanto al otro día a las 8, 9 de la mañana. Esos límites que rompimos nosotros, porque supuestamente cambiamos de ambiente, y el hecho, por ejemplo, de levantarnos y no bañarnos, empieza a disminuir el autocuidado, levantarnos y no respetar nuestros límites a nivel laboral, levantarnos y trasnocharnos y hacer pues y todo el ejercicio que les había mencionado y trasnocharnos viendo series, nos va costando una dificultad, porque es que nosotros aquí tenemos que resignificar. Por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo al principio es, vamos a resignificar el miedo, el miedo no es malo, el miedo es bueno, el miedo nos da ese calorcito para salir adelante, pero un miedo exagerado nos quema, y un miedo muy bajito nos expone. Entonces, y cuando nosotros empezamos a resignificar ese trabajo en línea, y a ver que no había un límite dado por alguien externo o por un lugar, empezamos a cometer excesos, la sociedad tiende a eso, pero ya después de una semana, diez días, vos decís, no, Dios mío, ahora sí, esto ya no es divertido, lo divertido era ir, cumplir con un horario, estar en la casa, ya no es divertido estar detrás de los hijos. esa necesidad de retomar los hábitos es fundamental para poder mantener, y yo les digo mucho a mis pacientes, intenten mantener un sector donde es el trabajo, y un sector, y los niños mismos en la casa identifican ese sector, y lo tienen que respetar, ahorita estoy trabajando, entonces el niño no puede llegar allá a interrumpirlo, y evaluar todas esas condiciones, y por ejemplo con la esposa que sepa que si estoy encerrado en mi cuarto, estoy trabajando, no estoy viendo televisión, eso nos protege, nos hace seguir unos, unos, digamos, unas disciplinas, y hace más claro que uno no está disponible completamente para los hijos, digamos así, sino que también hay un trabajo por el cual responder, y también hay unas cuestiones del hogar por las cuales responder, y hay una cosa que es muy llamativa y que tienen que tener ustedes mucho cuidado como empresa, ojo, la gente está trabajando más, en ese tiempo, por la falta de esos límites, terminan trabajando más, terminan más cansados, y no de todo son eficientes a largo plazo. Santiago, nos preguntan cómo manejar las emociones para las personas que viven solas. Es fundamental, es una de las, de las, digamos, de las preocupaciones más comunes que existen hoy por hoy, en varias empresas, y me han contactado de varias empresas por eso. La dificultad, mira, muchos, muchos pacientes, el ambiente social era el laboral, y cuando vos le decís a un paciente, pues a un trabajador, en este caso, te tienes que ir para tu casa, y muchas veces estas personas son adultos mayores, que no tienen conocimiento, que no, o que no tienen la tecnología necesaria para conectarse. Entonces, a partir de ahí, ellos pueden empezar a sentirse aislados, inclusive una persona joven, era mi ambiente de trabajo, era, yo he entrevistado personas, gracias a Dios, a nivel internacional, y he conocido casos de empresas donde motivan la reunión no empresarial, un entorno no empresarial de conversación, entonces, lo que llaman, encontrémonos en el cafetín virtual, se llama café virtual, y se encuentran a conversar, es muy importante echar mano, entonces, de las herramientas tecnológicas, pero también es un llamado de atención a esta persona que definió estar sola en su vida, que no está mal estar sola en la vida, pero, cuando uno, en momentos de crisis está solo, aparece una de las herramientas más interesantes y es la resiliencia o la capacidad también de volver atrás y de apoyarse un poco sobre lo que tú has construido, entonces, no te dé pena llamar a un amigo y decirle, venga, estoy muy solo, conversemos un rato, o llamar a 10 amigos, o volver a los amigos del colegio, o tocarle la puerta, pues, virtualmente a algún compañero de trabajo y decirle, ven y conversemos, cómo está tu familia, y eso, eso nos hace, más seres humanos, eso nos hace también empoderarnos de nuestras emociones, ojo que, el COVID nos enseñó una cosa, es que yo me cuido y si me cuido yo, te estoy cuidando a ti, entonces, también desde la emoción, la invitación es esa, si estás solo, no te den miedo de manifestar, yo me voy a cuidar, si siento que estoy apagado, si siento que estoy triste, vamos a tocar la puerta, y si es necesario, utilicemos las herramientas, o psicología, o trabajo social, o un compañero de trabajo, o el jefe, o la esposa, o cualquiera que sea. Voy a integrar aquí algunas preguntas, Santiago, nos hacen algunas preguntas alrededor de las emociones, como, qué significa cuando la ansiedad o la tristeza ha sido una constante en la vida, y pues sigue estando presente igual en este momento, pero ha venido siendo una constante, qué pasa cuando mis emociones cambian de un momento a otro, de optimismo, a pesimismo, de tranquilidad, o angustia, y cuál es el momento en que debo buscar ayuda, o reconozco que puedo estar en una situación, en una señal de alerta, para mí mismo, voy a buscar ayuda, a mí me parece tres preguntas supremamente valiosas, mira, yo comparo, siempre me gusta compararme con el resto de la medicina, y hay personas que nacieron con una disfunción en el hombro, o con una dificultad en una articulación, y les duele, así es el depresivo de larga data, así es el ansioso que ha tenido miedo durante mucho tiempo, y con esas herramientas fue creciendo y fue superando etapas, la profesión, el trabajo, la vida en el colegio, por eso yo les menciono mucho, si usted lo viene notando, desde hace tiempo, es importante conocerse y decir, ve, yo sí era nerviosito en el colegio, no hace mucho tenía una paciente y me decía, no, pero yo no era nerviosa, para nada, se le pregunté, bueno, y en el colegio, usted pues, se acostaba y se dormía de una, y me decía, no, 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 yo tenía que dejar la luz prendida, yo tenía, entonces esos pequeños, y yo no toleraba, si por ejemplo me despertaba en la noche, no toleraba la oscuridad y gritaba para que vinieran a visitarme, pues mis papás, eso es ansiedad, entonces cuando uno tiene esa predisposición genética o ese comportamiento desde la infancia, es como si te doliera el hombro, pero ahora, en esta situación, te expone a un reto mucho mayor, y entonces, ahí es la pregunta, aparece o puede, pues puede aparecer la enfermedad, que tal vez se relaciona con la tercera pregunta, si, ¿cuándo definir si es una enfermedad o no? Y yo digo, si desde la medicina es difícil, desde la práctica común, tengo que prender la alarma desde situaciones muy, muy comunes para que ustedes las detecten, entonces, mi invitación siempre es, la fiebre es, al infectólogo como el sueño al psiquiatra, si ustedes empiezan a dormir mal, si ustedes empiezan a tener dificultad en la conciliación por varios días, o por el contrario, inclusive, si estoy durmiendo demasiado y no me provoca, no siento energía, no, ese es un llamado de alerta, ese es un llamado de alerta, lo segundo sería la motivación, estoy desmotivado, yo no era así, preguntarle también a los amigos, a las personas cercanas, me nota raro, algo pasa, me siento raro, ¿sí? y a partir de ahí, porque es que ahí relacionaban y la segunda pregunta tiene mucho que ver, ojo que es que la ansiedad a veces es el preámbulo para sentir tristeza, y es que uno vivir asustado, eso tiene un montón de cambios en el cuerpo, y uno vivir asustado hace que se dé mucho más fácil la tristeza y la depresión, es que vivir con miedo es aburridor, ahorita todos estamos viviendo con miedo, ahora es un momento donde cualquier situación nos puede vulnerar, pero ahí lo valioso está en acompañarse del entorno y reconocer la emoción, por eso les digo degústenla, degústenla, así sea maluca, pero disfrútenla, conózcanla y sepan que es desagradable, y apenas sepan que es desagradable, dicen, hombre, esto está por fuera de lo que yo normalmente podría sentir desagrado por esta situación. Santiago, también nos están preguntando por los niños, cómo poder explicarle a los niños que deben permanecer en casa, explicarles esta situación actual, y también cómo gestionar la ansiedad de los niños y de pronto reconocer señales de alerta que puedan haber en este campo durante esta época en ellos. Ahí te hice dos preguntas. Es enorme, yo me entusiasmo. Mira, a mi modo de ver, los niños son un universo, son un universo y tendría que decirles, de acuerdo a la edad, ellos tienen o no tienen herramientas para procesar la información. No hay que darles toda la información tampoco, es conocer lo básico. Por ejemplo, mi hija tiene tres años y ella identificó que no puede salir por el coronavirus. Entonces, en estos días yo le decía, algún día, pues vamos a ver el cumpleaños, cuando podamos, vamos a salir a celebrar tu cumpleaños con todos, pero ahora no podemos. Y la pregunta de ella fue, ¿es por el coronavirus? Le dije, sí. O sea, identifica que hay un temor que nos, una situación que nos limita y la interioriza con el lavado de manos y con todo eso. Los niños también se enferman, ojo con eso, los niños también pueden tener depresión y ojo con los síntomas generales, no solo del cerebro, del ánimo, del comportamiento, sino con el dolor de estómago, con la diarrea, el dolorcito de cabeza, la desmotivación, a los niños también les da depresión. Es muy difícil identificarla en niños chiquitos, pero en los más mayorcitos es mucho más fácil. El miedo también se les, entonces empiezan de pronto, se les manifiesta y empiezan a comerse las uñas, a sentir cierto temor. Con los adolescentes, una época que ofrece muchísimos retos sin coronavirus, sin pandemia, pero ahora es mucho más difícil y es una oportunidad para reconstruir esa relación porque en esencia muchos de ellos son rebeldes y tienen esas dificultades. Entonces, la invitación es acercarse, porque lo más fácil es que se encierren en su cuarto, prendan el televisor y ellos tienen un chip distinto que ahora lo valida la sociedad que es toda la interacción es por el celular, por las pantallas, por todo esto. Entonces, la invitación es a conversar más. Diría, hijos, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que no sea un castigo? Venga, cocinemos juntos, vení, ayúdame a lavar los platos y conversemos. A mí me parece muy interesante aspectos que yo le oí a mi papá de hace muchos años que todos se reunían, mi papá tiene 85 años, entonces, todos se reunían alrededor de un radio a oír las noticias o alrededor de la comida o alrededor de la preparación de los alimentos. Entonces, a mí me parece una oportunidad súper valiosa para que estos jóvenes se acerquen y conventen y a generar espacios. Yo pienso que no hay un espacio único para encontrar la emoción de un joven. Uno muchas veces tiene que promover espacios, pasar tiempo, no creo en la calidad del tiempo, creo en el tiempo que vos pasés y a partir de ahí obtener recursos para ganar su confianza y que te cuente qué está pasando y que te cuente qué está pasando con el colegio y si es aburrido las clases virtuales o si las disfruta más. Pero sobre todo con ellos también hay que ser un poco normativos. Tienes que responder a la disciplina del colegio, tienes que responder a lo que te toca aquí en la casa, a organizar la casa, a organizar el cuarto, pero procuremos no generar muchas controversias en ese punto sino ser más como proactivos, invitarlos a que ustedes necesitan apoyo y que ellos puedan ser parte de ese apoyo. Ahora nos preguntan Santiago por nuestros adultos mayores y es nuestros adultos mayores, más mayores cuando pueden de repente algunos de ellos ser obstinados con la situación, con querer salir, con enfrentarse a esta situación con lo que venían siendo sus rutinas o han sido sus rutinas durante toda su vida. y de hecho nos comparten un caso en particular de un adulto mayor, dice mi padre tiene Alzheimer, no muy avanzado pero adulto mayor, muy llevado a su parecer, el cual ha sido difícil hacer que se quede en casa. Al comienzo se enojaba conmigo cuando le pedía el favor de que no saliera o se entrar. Ya tomé la decisión de dejarlo tranquilo para que sus recuerdos conmigo no sean malos y para que sea feliz. ¿Cómo puedo manejar de la mejor manera esta situación? Ofrece muchísimos retos de acuerdo a la manifestación de la enfermedad de este tipo de comportamientos. Yo te voy a contar mi caso. Mi papá tiene un deterioro cognitivo, obviamente tiene 85 años. Hace poco le dio un cáncer y eso afectó todavía mucho más la parte cognitiva, la parte de memoria. Pero a diferencia de esta persona mi papá disfruta mucho de la casa y no tenía digamos unos comportamientos de estar saliendo a los bancos, de estar saliendo porque ellos disfrutan ir a cobrar la pensión. Es un momento social. Lo extrañan. Los hace sentir vivos y ahí aparece una sensación sentirse útiles. Entonces yo creo que tenemos que apelar un poco a la creatividad de generarle un oficio que pueda cumplir ojalá pues todos los días en la casa. Ponerle un oficio y si tiene una capacidad de acción eso nos sirve también como terapia, como terapia ocupacional para que esta persona encuentre solución a esta a esta aburrición que puede producir el aislamiento. Entonces ofrecerle desde la alternativa de la creatividad esas situaciones no sé si le gusta tejer obviamente a él no sé pues es una cosa más femenina pero si le gusta hacer crucigramas si puedes compartir con él un programa de radio un programa de televisión muchas veces el evocar aspectos antiguos entonces si él disfrutó si disfruta del fútbol a mí me parece muy interesante que vean partidos de fútbol del pasado que comenten una pasión de la música e intentar encantarlos en la casa. no sentirse encartado en la casa sino encantar disfrutar de esa compañía y es un tiempo muy precioso para compartir con un ser querido una de las dificultades que en particular me ha movido durante este tiempo es que no he podido volver a ver a mi papá sino por las pantallas y él disfrutaba mucho de las visitas entonces también utilizar la virtualidad para motivarlo y si es posible que alguien te ayude a distraer a tu papá desde la virtualidad si tiene la capacidad de manejar esto entonces y si no la tiene pues por ejemplo mi mamá es la que le maneja el celular a mi papá mi papá nos ve y siempre nos dice ¿cuándo van a venir pues hijos? entonces eso es y siempre a mí me preocupa mucho el cuidador el cuidador que ahora está trabajando que tiene que cumplir con unos horarios que tiene que además darle alimentación a su ser querido que está cuidando me preocupa también esta persona que está sometida a un estrés adicional entonces ¿cómo hacer que esa red social o el resto de hermanos o de hijos pues del paciente que tiene en la memoria o amigos que le puedan suplir un poquitico la compañía y que pueda trabajar eso es muy importante porque a veces nos preocupamos por el paciente pero no nos preocupamos por el cuidador Gracias Santiago nos preguntan la palabra reinventarse ¿qué tan válida es? ¿si es sano estar en esa búsqueda cuando lo que más genera es estrés? a mí me parece muy simpático y a partir de una charla que di me dijeron no hables más de reinventarse y tienen toda la razón a veces la sociedad impone unos paradigmas donde dicen no en la cuarentena te tienes que leer un libro tienes que aprender un arte nuevo o cocinar y reinventarse a mí me parece que cada persona tiene su propio paradigma y cuando a uno lo exponen a ese reinventarse por obligación deja de ser digamos divertido pero no hay que renunciar a la posibilidad de ser un ser humano diferente después de esto y de ser una empresa diferente después de esto los momentos de crisis traen cosas muy positivas para toda la humanidad para todos nosotros para una familia para una pareja entonces la invitación es a sacar lo positivo yo opté por no decir más reinventarse porque puedo ofrecer esa sensación sobre la persona que es ah no pero es que yo no tengo herramientas en este momento estoy súper nervioso y todo eso yo les diría tómenla con calma pero empiecen a apoyarse sobre lo que ustedes son del pasado sobre sus experiencias y qué se propone a futuro para el futuro vienen cosas muy interesantes a nivel de economía hay que empezar a pensar en que el contacto no va a ser tan seguido ni tan presente entonces nos tenemos que inventar cómo vender sin estar en contacto eso ya está inventado por internet pero cómo ganar la confianza cómo ser nosotros una persona desde la virtualidad que la gente nos crea y no sólo unas personas sino una organización y empezar a preocuparnos también por construir una nueva cultura y saber que nosotros como empresa estamos cuidándolos a ustedes y cuidándonos a nosotros mismos también entonces es muy interesante me parece súper bacano pero yo te diría no te quedes en el lenguaje busca la crisis busca qué es lo positivo de la crisis y empieza a buscar lo positivo en ti nos preguntan Santiago si es que por esta época hay operaciones que se empiezan a reactivar y sectores de los diferentes países que empiezan a reactivar las personas comienzan a salir y hay miedo también en el salir no hay miedo solo en estar en casa sino miedo en el salir miedo en ir a trabajar miedo también para las familias con el que sale y regresa entonces cómo manejar ese miedo a salir en medio de esta situación eso dentro de los conceptos que yo veía y veo todos los días en consulta esa pregunta define demasiado es el miedo a la incertidumbre es uno de los más frecuentes el miedo a trabajar o el miedo a no trabajar es la ambivalencia propia de es que el miedo cuando crece desbordadamente es un enemigo muy grande el miedo a lo económico a no tener una certeza económica desde lo yo digo cuando vos disfrutas cuando vos conoces cuando saboreas la sensación tener la posibilidad de reconocer de dónde viene y combatirla adecuadamente me explico si yo sé que me da miedo salir a trabajar yo tengo que buscar unas estrategias que se han estudiado y que se han demostrado que han disminuido el contagio por ejemplo para mantener toda esa sepsia entonces ahí encuentro porque otra cosa súper bonita del COVID es la solidaridad que está pasando y en principio a los médicos nos señalaban como los grandes vectores para transmitir el virus por todas partes y ahora nos están diciendo oiga venga siéntese conmigo usted como llega a su casa por las noches tranquilo después de que estaba ahí en el hospital que es un sector donde debe estar la mayoría de pacientes con COVID pues digámoslo así donde pueden estar los más graves entonces una vez uno conoce ese miedo ¿qué voy a hacer con ese miedo? pues hombre muchas veces lo han dicho lavarse las manos tantas veces tener una indumentaria especial para el traslado cambiarse de ropa de acuerdo a las labores eso desde el punto de vista médico pero también generar espacios a nivel empresarial donde yo pueda cambiarme donde pueda cuidarme donde pueda vestirme bien y afrontar mi jornada de trabajo tener espacios de descanso sin temor a contaminarme o a contaminar a otros y regresar a la casa y regresar a la casa que es uno de los temores más grandes porque es que uno dice madre yo puedo contagiar a mi hijo yo puedo contagiar a mi papá yo de gratis no estoy sin visitar a mi papá desde hace dos meses prácticamente es por el miedo también que me da contagiarlo pero poco a poco en la medida en que uno va avanzando puede tomar medidas para evitar ese 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 contagio y no salir despavorido y no enfrentar yo les decía ahorita las reacciones ante el miedo muchas veces es la irritabilidad y otras veces es congelarse la idea es que no se me congelen la idea es que vamos conociendo y en la medida en que van saliendo sin perder porque la otra cosa es perderle el miedo al miedo sin perder el miedo al miedo porque ese miedo nos protege necesitamos que esté en un rango adecuado que nos haga sentir seguros que estemos seguros por nuestras familias pero que también nos haga progresar no nos podemos quedar congelados ni como empresa ni como personas ni como ser de una familia nosotros tenemos que ir avanzando nos preguntan Santiago sobre el límite en los horarios laborales para las personas que están trabajando desde casa y que a veces sienten que su disponibilidad ha aumentado que su trabajo se termina extendiendo o que no se siente tan efectivo tan productivo porque está dedicando muchas más horas al trabajo y otra pregunta también relacionada al trabajo es si el teletrabajo se va a constituir como la práctica formal en el futuro cómo poder no caer en deshumanizar las relaciones de los espacios laborales es muy interesante esa última pregunta me parece un llamado de atención a todas las empresas porque hay que es una alternativa y es una herramienta que es que se va llegó para quedarse de hecho yo pienso que hay países que van mucho más lejos que nosotros entonces la idea es aprender yo te diría la palabra que yo utilizo siempre es equilibrio el equilibrio entre qué tan saludable es el teletrabajo y qué tan saludable es el trabajo presencial y es buscar escenarios inclusive desde la virtualidad donde nos encontremos pero ahí también la invitación está al jefe al líder a esa persona que puede identificar los lugares y los momentos así sea un lugar virtual donde reunir al grupo y sacar lo mejor del grupo también es un llamado porque es que esta enfermedad nos está enseñando constantemente es un llamado de uno ser líder en el momento en que le toca hacerlo es fundamental a mí me encanta el deporte una de las cosas que me parecía más triste era que se había perdido el ciclismo este año pero lo interesante del ciclismo es que hay un líder de escuadra pero hay momentos donde al líder de escuadra le da muy duro escalar y aparece alguien y empieza a jalonar ahí la importancia está de todos nosotros cómo podemos ser solidarios con el otro y podemos empezarle a motivar entonces identificarnos como líderes y ver el momento en que podemos aportar con respecto a la primera pregunta que es muy importante y es cómo vamos nosotros a respetar los horarios de trabajo y si somos o no somos productivos en ese tiempo ok lo mencionaba hace un rato y muchas veces cuando estamos en lo cotidiano del hogar no respetamos mucho los límites de nuestro trabajo entonces es importante si tengo esa dificultad para respetar los límites debo decirle también a una persona que esté a cargo mío o inclusive a una secretaria decirle por favor si ves que te estoy mandando un correo a las 3 de la mañana no estoy siendo muy saludable si estoy sin entender o a las 11 y media de la noche y ubicar horarios más adecuados cuidando el tiempo de descanso porque lo que dice esta persona es una de las quejas más frecuentes hoy por hoy nos estamos quedando sin tiempo de descanso ¿por qué? ni siquiera el desplazamiento es de descanso antes uno podía sentarse en un carro una horita y descansaba una hora y llegaba a la casa y se ponía a hacer no, ahora es me levanto y subo a la cocina y me empiezo a cocinar entonces hay que buscar esos espacios de de descanso y una de las herramientas que me parece muy importante que muchos hemos renunciado porque no hay gimnasios porque es el ejercicio busquen espacios para hacer ejercicio también que sea limitado media horita una horita no renunciemos a esos espacios tenemos una nueva dinámica de vida pero con unos límites muy claros tenemos que cumplir y tenemos que ser solidarios con la empresa y tenemos que ser solidarios con los trabajadores con mis compañeros para mantener el máximo a mí me parece muy interesante este ejercicio también en el sentido que está bajando a todas las empresas y probablemente arranquemos casi todas de cero pero si nosotros mantenemos el motorcito caliente vamos a reaccionar mucho más rápido que otras y hacia allá vamos es tener ese calorcito ese motor en en modo precalentamiento para que nos digan ya y arrancamos y vamos con toda hacia allá vamos yo diría esos consejitos hay hay varias personas Santiago que mencionan el tema del ejercicio en casa lo escuchamos por medios de comunicación la importancia de hacer ejercicio de la actividad pero pero algunos también preguntan y cómo adquiero ese hábito si no es si no es algo que me guste o si no es algo frecuente una constante en mi vida sé que es importante eso me lo dicen por todo lado pero cómo arranco eso eso depende mucho de la motivación y de mira es un momento de romper paradigmas no existe una única respuesta que te diga no es con esto pero ojo que hay varias circunstancias hoy lo veía con una paciente me decía Santi yo me paso casi 14 horas sentada al frente de un computador me levanto y me duele la espalda eso es un llamado de alerta el sentir dolor entonces uno dice Dios mío me estoy pues como quedando muy quieto la invitación no es a volverse pues a comprarse unas pesas bien grandes yo les diría empiecen por cosas sencillas y que sean fáciles de cumplir 10 minutos de estiramiento diario la próxima semana o en 5 días 30 minutos que sean 10 minutos de estiramiento y puede ser marcha o puede ser algo existe en YouTube ponga una clase no importa baile sonría haga el ridículo disfrútelo góceselo ¿por qué? porque eso te cambia el paradigma te cambia no tienes que recuperar la flexibilidad que tuviste hace muchos años pero puede y ojo que eso es muy muy peligroso quedarnos sentados es tan peligroso para las extremidades pues porque se asocia a dolor y puede generar o degenerar la extremidad la puede congelar la puede hacer lo que nosotros llamamos congelar limita entonces me dicen muchas personas es que yo yo ya me paro y me da un dolor de espalda horrible o de tanto teclear tengo el túnel carpeano pues que está que se me revienta y eso es un llamado de alerta entonces te dirías el ejercicio puede dar dolor puede dar una sensación como de molimiento por así decirlo como decimos en Colombia de sentirse molidos sí pero hace que el cuerpo vaya recuperando vaya recuperando la idea no es correr una maratón pero la idea es conservar nuestra movilidad al máximo el máximo de tiempo y te lo pongo de esta manera una persona adulta mayor que se mueve es una persona muy distinta a un adulto mayor que ya perdió la movilidad y el pronóstico futuro es peor entonces teniendo un espacio de tiempo simplemente un poquito de disciplina buscar la motivación hay quienes me dicen precisamente también me dicen con los hijos yo sí hago ejercicio con mi esposa yo sí hago ejercicio otro momento diferente que cambia el panorama no solo la preparación de los alimentos sino jugar un poco hacer ejercicio comparto por acá tenemos muchos comentarios muchas gracias a todos nuevamente por su participación algunos seguramente de personas que se han ido conectando en el transcurso de la conferencia del conversatorio algunas de esas preguntas las hemos contestado al inicio este esta este conversatorio va a quedar grabado para que todos podamos volver a escucharlo y esperamos poder de todas maneras alcanzar a retomar esas preguntas que pronto se repiten y ya habíamos resuelto le doy la posibilidad por ahora a las nuevas preguntas y una de ellas parte de un contexto y se es duro cuando estamos en este problema social económico y un encierro total y se adicionan otro tipo de problemas como procesos de divorcio y otros problemas familiares donde tengo que estar más pendiente de otras cosas que las propias y el tiempo no alcanza que me puede ayudar a tomar nuevamente mis cosas y mi tranquilidad y alguien preguntaba también cómo en este momento poderse reconectar con los sueños entonces creo que hay una combinación entre también los problemas que tenemos a nivel personal y los que se empiezan a dar en el interior de nuestras familias con nuestra pareja temas de convivencia incluso no solo para los que están todo el tiempo en casa sino para el que sale y regresa y volverse a reconectar con los sueños y es que pareciera que en muchos la situación pues también nos abruma y puede nublar también como esas expectativas y eso que está en nuestro futuro y en el futuro de nuestras familias y amigos Sí hay una particularidad también muy grande que he notado en estos días en consulta y es precisamente que las familias son llevadas a un nivel de estrés superior y las parejas y la convivencia que antes era de 5 horas diarias 6 horas diarias ahora es de 14 16 horas diarias y a veces nos vamos quedando sin herramientas para afrontar todo este tiempo la novedad ya no es novedad porque estamos o sea uno llegaba del trabajo y uno decía me fue bien me fue mal me encontré con fulanito pasó esto entonces deja de ser novedad y la información que estamos recibiendo casi que es la misma hay una particularidad en ese punto que quisiera tratar yo les diría aquellos que tienen ciertas dificultades de pareja no tomen decisiones en tiempos de crisis tómense el tiempo para evaluar busquen escenarios de calma porque este espacio además de someterlos a un estrés dentro de una dificultad que puede existir desde hace tiempo hace que se agudicen mucho más estas situaciones y voy a abogar a una cosa que es muy importante no es solo desde el punto de vista personal ni de pareja y tampoco solamente desde lo empresarial pero es ser creativo ser creativo y resignificar utilizo otra vez esa palabra fíjense las palabras que estoy utilizando equilibrio resignificar el miedo como calorcito para producir ese resignificar ese espacio hace posiblemente un lugar donde la pareja pueda volver a ser la cómplice pueda volver a ser el apoyo pueda volver a ser esa persona que me escucha pero es también una invitación porque no es solo de un lado es una invitación a que esa otra persona entienda que ese ser humano está sufriendo y no es así digamos empáticos frente al otro entonces desde esa situación como pareja es fundamental aprovechar este tiempo pueden salir fortalecidos pero no puedo negar que también que también pueden salir debilitados y si es este el camino la invitación sería a mantener una convivencia lo más saludable posible porque estamos en presencia de nuestros hijos que esta época de por sí es muy difícil y exponerlos a ellos a una situación de una de un estrés adicional es maluco los pone rebeldes a veces los pone tristes entonces la idea es mantener un trato adecuado respetuoso en los momentos de crisis reinventarse y crear y ustedes conocieron alguna vez esa pareja de la cual se enamoraron intenten retomar esas raíces del pasado es decir pues bueno incluso así honestamente puede que no nazca el amor en este instante pero vivamos rico este espacio de tiempo yo muchas veces les digo a mis pacientes procuren mantener en el día siquiera en el día un 25% de un día agradable y voy evaluando con mis pacientes cuál es tu espacio agradable del día muchos me dicen el trabajo otros me dicen la llegada a la casa pero es que un 25% ¿qué serían? 3, 4 horas del tiempo que estamos despiertos pero la invitación es mantener el máximo del tiempo agradable hoy por hoy en el trabajo ser muy creativos en la casa con la pareja ser muy creativos con los hijos a veces también veo muchos papás y muchas mamás que son súper categóricos con los horarios no sean tan fuertes tampoco porque se vuelve aburridor es ser creativos de invitar a cumplir el horario y que no sea un castigo que no sea desde ese punto de vista es volver un poco al pasado usar más herramientas bajarnos al nivel de los hijos de la pareja o subirse al nivel de la pareja y retomar aspectos del pasado herramientas que hemos dejado en el olvido para renovar ese amor o renovar esa relación a mi parece fundamental bien Santiago a hoy nosotros tenemos colaboradores que trabajamos en casa otros que trabajamos presencialmente de acuerdo como a la naturaleza de nuestro rol muchos de nuestros compañeros que están trabajando presencialmente en las plantas en los almacenes en las regiones nos preguntan cómo manejar las emociones para los que estamos teniendo que trabajar presencialmente los que la naturaleza de nuestro rol nos implica estar presencialmente estar saliendo estar exponiéndonos cómo manejamos las emociones a mi me parece muy interesante porque ellos ya van unos pasos más adelante de nosotros y no es muy distinto su miedo de hecho lo han tenido que enfrentar tal vez en el peor momento de riesgo yo no sabía de la cuarentena que iba a afrontar eso pero ellos también día a día tienen miedo tienen esa sensación de vulnerabilidad y hoy por hoy como tiene esta enfermedad ofrece unos retos muy importantes es constantemente voy a toser estoy será que estoy entrando me expuse demasiado no me expuse para mí la palabra sería compartir comparta su temor compártalo con sus compañeros de trabajo habrá otros presenciales por ejemplo si no o compártalo con otros presenciales así estén en la distancia si yo estoy en determinado almacén cómo te está yendo cómo te sentiste qué tal el desplazamiento puede ser tan sencillo como tengo miedo de montarme en el metro cómo resolvemos esto o sea como les digo yo es identificar cuál es el punto de máximo temor porque en el trabajo por ahí uno tiene ciertas variables que puede controlar pero en el transporte público por ejemplo no y empezar a detectar eso compartirlo y eso nos hace identificar patrones cuando nosotros hablamos de enfermedad en la psiquiatría buscamos esos patrones del comportamiento cuando hablamos de enfermedad en ortopedia buscamos esos patrones de una enfermedad en un órgano entonces identificarlo y ustedes tienen una ayuda muy grande en los psicólogos a nivel empresarial y ellos pueden empezar a detectar esos miedos y por ahí se manifiestan con dificultad para respirar yo me estaba ahogando esto está muy raro así empezó el coronavirus de mi vecino o de mi amigo y empiezan y a cultivar ese miedo y ese miedo crece incesante entonces no podemos llegar a ese punto de tragarnos todo ese miedo porque nos revienta compártanlo busquen asesoría adecuada desde lo psicológico y desde lo médico compártanlo a sus parejas compártanlo a otros compañeros que estén expuestos a esa situación porque cuando encontramos esos patrones en el otro nos sentimos apoyados nos volvemos solidarios con el otro y eso es una herramienta fundamental para progresar esa solidaridad Santiago nos preguntan ¿qué hacer con los sentimientos de culpa frente a otras realidades más complejas? ¿cómo entra a jugar la culpa en este momento por otras situaciones y transitar el momento actual? Es una pregunta interesante un poco amplia porque la culpa puede aparecer lo va a relacionar a mi consulta por ejemplo estoy en mi casa estoy con mis hijos y siento que mis hijos son unos extraños ¿dónde estuve todo este tiempo? estoy en mi casa y aquí vive mi papá y no me lo soporto a veces porque ya está muy viejito entonces es una pregunta según el escenario tenemos que evaluar de dónde viene esa culpa pero que esa culpa no nos vuelva esclavos sino ¿cómo hacer para disminuir esa sensación de culpa y modificar el comportamiento ante ella? Entonces ¿cómo ganar y retomar la confianza? por eso yo quiero ver esto como una oportunidad ¿cómo retomar la confianza de mis hijos en estos momentos? ¿cómo retomar el cuidado de mis padres? Ojo que esta enfermedad nos expone a una situación olé yo no he estado casi con mis papás todo este tiempo yo he abandonado a mis hijos en otra ciudad no he estado pendiente de ellos entonces es un hay que buscar la creatividad y buscar un espacio para combatir esta emoción de una forma adecuada porque a veces la culpa genera una sensación de quedar debiendo siempre y esa sensación no es saludable y con los hijos muchas veces esa sensación no es saludable porque ellos la detectan empiezan un escalar tú que te fuiste y encuentran como el caballito de batalla tú que no estabas tú que entonces ojo que en ese punto quiero no sé si porque es una pregunta muy amplia la culpa habría que saber de dónde viene la culpa gracias santiago y nos preguntan sabemos que se nos está agotando el tiempo y hay varias preguntas y quisiéramos poder responderlas todas voy a compartir una pregunta más también para que alcancemos a conversar unos minutos con carlos que ya le fue posible conectarse hace ya un rato al conversatorio y ha estado aquí con nosotros y contarles pues también de esta red de apoyo y qué otras alternativas tenemos frente a muchas de las inquietudes que nos han ido compartiendo y que están presentes en muchos de nuestros colaboradores y es un poco para quienes empiezan a afrontar procesos de pérdida fallecimientos de familiares de personas cercanas cómo afrontar eso en un momento en el que ni siquiera podemos despedirnos ni siquiera podemos transitar el proceso que normalmente teníamos al despedir a una de nuestras personas cercanas al fallecer yo ese es tal vez el escenario que nunca nos habíamos imaginado en nuestra historia nunca habíamos vivido una pandemia nunca una enfermedad nos había impedido despedirnos dejar de ir por ejemplo a un cementerio o hacer una ceremonia ante unas cenizas para despedir a ese ser querido no existe una única herramienta existen alternativas y desde la psicología es muy importante evaluar alternativas para hacer aunque sea un adiós simbólico un despedirse mucho más que a veces puede estar relacionado a esta enfermedad pero por muchas otras enfermedades han seguido progresando la gente se sigue enfermando de cáncer a la gente le sigue dando infartos y solo por prevención no dejan reunir a otras personas aunque no sea relacionado al coronavirus entonces es simplemente buscar un escenario más espiritual para despedirse de esos seres queridos buscar inclusión en la actualidad reunirse con otros compañeros con otras personas de la familia y hacer una ceremonia por ejemplo se me ocurre que ser creativos si a veces escribir una carta quemarla en oración de acuerdo a sus creencias y rezar por esa persona por ejemplo entonces pero es muy real y eso yo lo atendía mucho en los pacientes que desafortunadamente en esta Colombia sufrían de secuestro y nunca más volvían a ver a su ser querido y a veces hay que hacer cierres de esos seres queridos entonces es muy importante hacerlo acompañarse de la familia aunque sea en la distancia y despedirse de ellos es uno de los retos más importantes es también un reinventarse ser creativos siempre les digo también procuren ser creativos en esta época y estar pendientes porque esta persona que deja una familia estar pendiente de los que quedan porque ellos muchas veces quedan más vulnerables entonces ser solidarios también es muy importante Santiago muchas gracias voy a invitar a Carlos a darle la palabra y si él también tiene una pregunta Carlos y compártenos tú cómo estás viviendo en esta época también oye gracias logré entrar al final qué pena pues con con como lo habíamos planteado pero no se logró y me tocó vivir la emoción de la frustración y me lo malo de entrar después y aprendí a degustarla como decía Santiago en su en su charla pues hombre la verdad es que me parece bastante pertinente por lo que por el dinamismo que he visto en estas en las preguntas y la interacción y lo que lo que nos inquieta y es un poco ese el el sentido de habilitar este espacio de conversación porque habíamos escuchado varias señales de nuestra gente sobre una serie de inquietudes que se conecta lo físico con lo emocional pero que en este en este aspecto no no necesariamente encontramos respuestas disponibles para para atenderles es creo que este espacio tuvo ese propósito y siento que se ha logrado en este sentido y algo que yo recogería de escucharte Santiago y tú me dirás si eso es correcto lo que he entendido en tu discurso alrededor de las diferentes respuestas están en estos momentos a pesar de ser un aislamiento lo que más nos favorece es sentirnos apoyados es la solidaridad lo que nos une y es sentir y saber que nuestras experiencias no son únicas existen otras en todas las latitudes que estamos viviendo cosas similares y que si encontramos en todos apoyo vamos a encontrar alivio y posiblemente volver a retornar a un estado de paz creo que esa es la función o lo que estamos pretendiendo hacer nosotros con este con este conversatorio y con estas y con esta idea de acercarnos humanizar estas emociones y entender que es un mundo que en esto lo estamos viviendo todos de una forma u otra pero que entre todos encontramos la posibilidad de surgir y salir adelante entre estas crisis bueno pues me tocó hacer un pequeño cierre pero Santiago me dirá por favor no me deje cometer errores en mis apreciaciones no yo te diría a mi padre fabuloso eso porque lo que hace la diferencia hoy por hoy es eso la red social esto que estamos construyendo aquí es decirle al otro usted me importa estoy aquí como empresa como compañero de trabajo como pareja esa red social nos hace muy fuertes precisamente ahí está el temor sobre las personas que no tienen esa red social sobre las personas que viven solas sobre el adulto mayor que vive solo o que no está con tanta compañía en la casa y eso nos hace solidarios y lo último así que yo quisiera salvar en este último instante y es así como nosotros nos dicen el coronavirus puede dar fiebre puede dar sensación de asfixia agotamiento yo les digo ojo que existe el riesgo de estar depresivo en esta época como en cualquier otra pero frente a un entorno hostil este entorno hoy por hoy se comporta más hostil que el de hace 5 meses entonces nosotros como red social como acompañamiento como unidad que somos ahorita estemos alerta del otro no solo para la fiebre para la tos para la asfixia sino para el ánimo para ver la motivación para preguntarle cómo está durmiendo para decirle yo te veo un poquito irritable está pasando algo cómo está tu familia cómo estás en tu casa eso me parece lo más valioso y si ese mensaje quedó me parece fabuloso nosotros unidos vamos a poder cambiar esto nosotros podemos cambiar la vida y podemos reinventarnos y podemos estar preocupados por el otro cada uno es la clave esa pieza clave para modificar este entorno eso me parece supremamente importante y creo Santiago y Carlos que se conectan con una última pregunta que sea la excusa pero es definitivamente una pregunta que creo que no no podemos dejar por fuera y gracias por la generosidad del tiempo para poder atenderla y es cómo afrontar la crisis financiera la pérdida de empleo proyectos de nosotros de nuestra familia cómo no entrar en la desesperación y es que hoy creo que la gran mayoría somos testigos de familiares cercanos amigos de cada uno de nosotros pues viviendo una realidad económica financiera distinta y viendo pues cada vez como más noticias alrededor del tema nosotros mismos como compañía trabajando en buscar asegurar la empleabilidad en un mercado que a través de en medio de esta situación pues resulta bastante desafiante entonces hay mucho muchas inquietudes que pueden haber cuando vi esta pregunta y que hemos conversado en distintos escenarios con nuestros colaboradores también sobre muchas de sus personas cercanas cómo poder afrontar inocar en la desesperación frente a este escenario pues yo yo no soy economista yo soy médico y en medio de ese escenario que es un poquito hostil y nos habíamos acostumbrado digamos como sociedad a obtener el placer de muchas cosas hay una hay una situación muchas veces hay que reducirse para crecer hay que entonces empezar a reducir los gastos a ver qué es lo necesario qué es lo innecesario hacer creativos y si no podemos ir a cine porque no podemos ir a cine generar el espacio y ver una película y hacer crispetas en familia y puede ser incluso más económico comprar el maíz y hacerlo por así decirlo y resignificar esa reducción resignificar esos momentos de crisis unen demasiado cómo buscar una nutrición por ejemplo adecuada mucho más económica que lo que usualmente teníamos pero que sea una nutrición que nos haga crecer y que a los hijos no les haga daño o sea es resignificar todo de acuerdo a las cosas que tenemos a la mano y que por ejemplo están en temporada desde el ánimo mismo desde el ánimo yo te diría ese compartir con mi entorno inmediato y decirle yo como papá existe esta situación necesito la solidaridad de todos yo voy a hacer lo posible como empleador pero necesito su solidaridad también eso nos hace humanos nos hace comprometidos y eso es lo bonito de muchas situaciones que están pasando ahorita la gente está intentando conservar el máximo de tranquilidad en el otro es difícil pero todos tenemos que hacer sacrificios y así allá vamos es una época donde tenemos que hacer sacrificios y ser solidario con el otro y a partir de ahí darnos tranquilidad muchas gracias Santiago por último quiero recordar a todo nuestro equipo Corona que contamos todos con una red de apoyo al interior y que esta red de apoyo sigue ha estado y sigue y seguirá estando habilitada para todos contamos con nuestros líderes contamos con nuestro equipo gestión humana contamos con nuestro equipo de salud y seguridad en el trabajo y queremos contarles además que hemos habilitado un servicio de una línea interna de apoyo emocional y orientación para dar respuesta a muchas de las preguntas que en el día de hoy nos han venido compartiendo y poderlos brindar alternativas adicionales a las que puedan estar viendo alrededor de estas situaciones en esta línea de interna orientación y apoyo emocional es una línea constituida por varios de nuestros psicólogos internos que se han venido preparando en poder brindar en este momento pues toda la atención y orientación y contarles otros mecanismos de ayuda frente a muchas de las situaciones que nos han compartido van a encontrar que esta línea son números de celulares que tenemos psicólogos en Colombia en México y Guatemala pero que independiente del país está habilitada para todas las regiones de repente si estoy en Costa Rica y quiero hablar con alguien en Colombia simplemente lo agrego con el indicativo y voy a poder comunicarme vía WhatsApp con esta persona en Colombia es decir que estos números están habilitados tanto para llamada como para mensajes de texto para quienes quieran escribir por WhatsApp y vamos a estar en un horario de atención desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche aquí en México que ven dos números hay un número que está disponible en un horario y otro en el otro y en Guatemala que tenemos este número habilitado de una de la tarde a 7 de la noche pero en Colombia vamos a tener este todo el tiempo y vamos a estar todo este equipo muy atentos a acompañarlos a orientarlos a aprender con ustedes también de todos estos desafíos y este proceso de cambio y a contarles también de toda esa otra red de ayudas que hay en los entes gubernamentales que hay en las EPS que hay en las cajas de compensación y demás esta información igual se las vamos a estar compartiendo a través de nuestros equipos de gestión humana y a través de nuestro equipo de comunicaciones para que pues todos puedan utilizarlo en este horario de lunes a viernes estaremos muy atentos para acompañarlos y apoyarlos sin más agradecerle a Santiago a Carlos y a todos por su participación por estar aquí y seguirnos preocupando por nuestra salud integral y por nuestro bienestar ok ya Santiago vas a cerrar conmigo conmigo Gracias.